están ahí con el pueblo. Me decías que hay senadores, que hay diputados a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro, en esta que es una movilización cada vez más importante. Cuando yo estuve el año pasado, a inicios de diciembre, ya se iba organizando la gente allá a las afueras de la Cámara de Diputados. Tengo entendido que a diario o cuando hay sesión se reúnen, pero ya veo que esto se está elevando a otro nivel. Tienen varios y varios legisladores, están aquí, María Clemente, está la secretaria general de Morena, Ciclán y Hernández, senadora con licencia, hay que recordarlo, a Tares Vázquez, están varios y varios legisladores. En realidad, lo que decían es que se trataba de que todo el bloque, al menos de legisladores, estuviera aquí. Sin embargo, un par se quedaron dentro del pleno para no abandonarlo del todo. Ya sabes, tenemos que estar ahí pendientes para que lo concurre adentro, pero se ha llenado decenas de legisladores. La verdad, eso hay que recalcarlo, ¿no? Si han pasado lista. Es importante saber quiénes están, efectivamente. Han tomado la palabra algunos de ellos. Está Susana Piento, están... Escuchamos que ahora están a punto de hablar también miembros de organizaciones, por ejemplo, de la CENTE de la sección 22, del Magisterio Disidente de Oaxaca. Ha venido senador, legisladores también por Oaxaca, por Michoacán. Están aquí presentes, licentes. Así que créeme que vamos a pasar lista también de quienes no asistieron a este mitin, o quien ni siquiera mandó representantes para saber quiénes están, pues, del lado del pueblo. Hay que tenerlo bien claro. Tienen que estar aquí en primera línea y aquí está la gente presionándoles, insistiéndoles en que se tiene que aprobar esta reforma. Muy bien, Alina, ojalá que nos puedas enviar algunas de las declaraciones de los legisladores o la voz del pueblo para Sin Censura Nocturno. Te pido, por favor, por lo pronto, cerremos también invitando a la gente para que vaya a tus redes sociales, porque ahí seguramente estarás posteando, subiendo más de esta cobertura. Claro que sí, ahí está. Quien quiera consultarlo, pero tendremos también aquí en Sin Censura Nocturna ya subir las declaraciones de la senadora Antares Vázquez para que ahí lo podamos revisar. Si quieres, después de esto, también ponerlo antes de que nos veamos, ahí está en mi Twitter, ya este mensaje que manda la senadora Antares Vázquez. También en breve subiré una parte del mensaje que da Citlady Hernández. Y también entrevistaremos a varias personas aquí preguntándoles qué hacen aquí, por qué creen que es importante. Y claro, editorializando bastante, sabemos que esto es un hito en la historia de este país. Solo después de la nacionalización de petróleo mexicano en 1938, esto no había ocurrido, es una batalla bastante importante que tiene no solamente a legisladores de la oposición aquí echando lumbre, sino también a varias transnacionales, también a las oligarquías y varias empresas internacionales, así que tenemos que darle seguimiento. Yo les invito a que me sigan en Twitter, en arroba, Alina Duarte, yo bajo en Instagram, yo bajo Alina Duarte, en Facebook.com, y con Alina Duarte Periodista, ahí he estado subiendo algunas de las transmisiones, y también en mi canal de YouTube, Alina Duarte. Y pues bueno, nos vemos más tarde en Cinco de Ciudad Nocturno. También un abrazo a Vicente a ti, a ti, al doctor y al equipo de Cinco de Ciudad Nocturno. Gracias, querida Alina, cuídate mucho por allá, y solidaridad con todos los que salen a las calles a promover, a defender la reforma eléctrica, que creo que es necesaria para reclamar la soberanía energética de México, y sobre todo en el tema del litio, no permitir que intereses extranjeros exploten este mineral estratégico en nuestros días. Déjeme ir a la pausa.